No, 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 señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al cura No, 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 señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré Yo no me canto, compadre querido, que esté engañando Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti Va de la cuatricentenaria La tuna universitaria La tuna de los claveles y de los cantos La tuna femenina de la universidad Nacional Mayor de San Marcos ¡Eso es! ¡Qué bonito es algo! ¡Venga la puerta! ¡Qué bonitos ojos que tiene aquel... ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!